Pues poco a poco vamos incorporando el deporte a nuestro espacio semanal. Eso es buena señal, es señal de que estamos, bueno pues, cobrando poco a poco la normalidad o la vieja normalidad o algún tipo de normalidad que nos haga pensar que estamos saliendo del pozo que nos encontramos. Esta noche vamos a hablar de atletismo y si hablamos de atletismo hablamos de las categorías inferiores. Esta noche nos acompaña Santos Francisco, que es entrenador. Santos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, atletismo parece ser que por lo menos a la hora de deporte estamos cobrando cierta normalidad, ¿no? Sí, sin espectadores, pero por lo menos podemos entrenar y competir y poco a poco pues van saliendo todas las competiciones, estamos con los juegos escolares y creo que somos de las pocas disciplinas que hemos podido empezar. Al no ser deporte de contacto, pues hemos empezado, ya hemos tenido un cross y ahora pues el atletismo ha divertido. Es deporte de no contacto y además se practica el aire libre, ¿no? Porque a lo mejor sería un impedimento si se pusieran un tipo de polideportivo, ¿no? Efectivamente, precisamente lo que hemos hecho esta semana es siempre se ha hecho en un pabellón, porque es atletismo divertido, son pruebas de atletismo adaptadas para que los niños se motivan y vayan aprendiendo. También hay que entrenarlas un poquito porque si no pues llegas y los niños se desmotivan. Pero siempre ha sido en pabellón con toda la gente, todo lleno de espectadores y en esta ocasión, pues este año, pues ha sido al aire libre, fue en Tordesillas, en el anexo al campo de fútbol de Tordesillas, que tiene un campo de hierba artificial y allí pudimos hacerlo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal suerte tuvieron los muchachos del Club de Atletismo Castilla-Damota? ¿Qué tal? La verdad es que muy bien. Ya hemos hablado muchas veces que en las pruebas de los Juegos Escolares estamos a un buen nivel y en las de Atletismo Divertido, pues también. La verdad es que también nosotros las entrenamos bastante porque yo sé que a ellos les motiva mucho estar ahí y hacerlo bien y se nos dio bastante bien. Yo tengo ganas de ver a los niños de Medina, ¿de qué edades son? Digo niños, ¿de qué edades? Pues están, los más pequeños han nacido en el 2013, que tienen 7 años, y los más mayores en el 2003, creo, que tienen pues 17, entre 7 y 17. Tengo ganas y curiosidad de ver el lanzamiento de Jabalina, ¿no? Porque es una modalidad que me llama la atención y cuando hablamos del lanzamiento de Jabalina en Medina, como que no es muy habitual, ¿no? Porque en total, desde el año 2000 más o menos, que se inauguró, no se inauguró, que se abrió las puertas del Estadio Municipal, ¿cuántas personas han practicado Jabalina? Poquitas. Las que hacían pruebas combinadas, ahí tenemos a Alba Fernández, que ha hecho combinadas y una de las pruebas era la Jabalina, y ahora mismo pues tenemos a dos chicas, que son Celia Plath y María de Castro, que no lo hacen mal, la verdad es que creo que están en el ranking de España sobre el 12 o el 14, por ahí estaban, pues no sé si habrá cambiado esta semana, o sea que están a bastante buen nivel. La verdad es que entrenan mucho y, bueno, yo aquí en el club ya no podemos enseñarles más y han empezado a ir un día a la semana a Valladolid con un técnico, porque el club latino Valladolid tiene una persona solo para los lanzamientos, entonces pues hablamos con ellos, yo hablé personalmente con ellos, les dije que no quería que se desmotivaran, sobre todo Celia, que ya está en la edad juvenil, que ya o sigue o tiene que dejarlo, y pues nada, ha empezado con ellos, va todos los viernes, van un día a la semana y están muy contentas y bueno, pues ahí se van manteniendo. Yo soy un apasionado del atletismo, me gusta ver siempre que ve en televisión alguna prueba, me gusta seguirla con atención, y me gusta ver por ejemplo ese cochecito, que va por las jabalinas, de momento aquí ese coche no lo tenéis todavía, en Medina no es el coche, ¿no? No, la verdad es que no, pero vamos, que eso se va modernizando, y el peso y las jabalinas pues las llevan a enseñar un coche teledirigido. Bueno, vamos a ver, hablamos de tordesillas, cuéntanos cómo fue, porque estabas hablando que un triunfo es para los muchachos de Medina, ¿no?, en todas las modalidades prácticamente. Sí, prácticamente en todas las modalidades estuvimos en el podio, entre los primeros, segundos y terceros, la mayoría de atletas, si quieres empezamos por las categorías, por la categoría Benjamín, los más pequeños, en categoría masculina fueron cinco, Geray, Sae, Guillermo Martín, Andrés Jiménez, Ángel González y Cristian Alonso, destacamos aquí la gran actuación de Geray, que ganó las pruebas de 10x10 y triple salto, las pruebas que hacían, todos hacían tres pruebas, que era 10x10, que es con aritos, es poner un cono y a 10 metros otro cono, y es coger unos aritos e introducirlos, cuatro aritos, introducirlos en el cono contrario, el que más ir, venir, ir, venir, el que menos tiempo lo hace. La siguiente es triple salto, salir partiendo de la posición de parado, es tres saltos, pues como el triple salto, pero sin carrerilla, y luego la siguiente prueba que tuvieron fue lanzamiento de peso, entonces también en parado, sin hacer el gesto típico de girarse, o hay dos formas de hacerlo, y bueno, pues la verdad es que lo habíamos entrenado, bueno, lo entrenamos todos los años, porque yo sé que les motiva mucho y se lo pasan bien, porque su nombre propio lo dice, atletismo divertido, y nada, pues todos hicieron las tres pruebas, y muy bien, en este caso Geray ganó el 10x10 y el triple salto, es de segundo año, los otros son del primero, y él pues se nota que en atletismo, las categorías van de dos en dos años, y entonces el primer año, pues siempre se nota un poquito que estás con los de un año más mayor, y el segundo año, pues es cuando hay que darlo todo. Y en chicas, pues tuvimos a dos chicas que han empezado este año, Lucía Sanz y Alba García, Lucía Sanz ganó la prueba de lanzamiento de peso, y Alba García quedó quinta en el 10x10. Luego en categoría Levin tuvimos el grupo más numeroso, fueron seis chicos y tres chicas, es el grupo que tenemos, la categoría que más gente tenemos, y bueno, lo más importante es tener de las categorías pequeñas, mucha gente, porque a medida que van creciendo, pues si no van cumpliendo sus objetivos, y van destacando mucho, pues lo van dejando, entonces queremos coger a gente joven que llegue y pueda estar más años con nosotros. En este caso, los representantes masculinos fueron Manuel Hidalgo, quedó tercero en 10x10 y en lanzamiento de peso, Álvaro Sanz fue cuarto en 10x10, Álvaro Alonso, tercero en triple, Sergio Gil, primero en triple, José Ángel Velasco, sexto en lanzamiento de peso, y bueno, luego también participó Samuel Gómez, que quedó en posiciones un poco más retrasadas. Y chicas nuestras tres representantes lo hicieron muy bien, Andrade Castro, Andrade Castro fue primera en lanzamiento de peso y segunda en triple, Irene García, primera en triple y quinta en lanzamiento de peso, y Laura González, segunda en 10x10 y cuarto en triple salto. Quiero destacar que tenemos, estas tres chicas son bastante iguales y bastante buenas, y hemos estado a ver si encontrábamos, porque para las competiciones de la Federación de Atletismo de los relevos y los crosses por equipos, se necesitan cuatro, y estamos ahí un poco, porque la verdad es que lo hacen muy bien, están a un gran nivel, a pesar de que, sí, Andrea ya es el tercer año, pero las otras dos chicas han empezado este año, pero es que están muy bien. Y bueno, a ver si encontramos alguna niña que las complemente para poder hacer competiciones, por lo menos en los relevos, que son bastante buenas y tendrían opciones de en el Campeonato de Castilla y León estar entre las mejores. Luego, en categoría infantil, Daniel Martín Pino ganó la prueba de lanzamiento de peso y Felipe Rogado fue cuarto en 10x10, y en chicas, Jimena Hidalgo fue tercera en 10x10. En cadete masculino, Mario Rogado fue primero en peso y segundo en las otras dos pruebas, y en chicas, Alba Alonso fue tercera en triple y 10x10, María de Castro segunda en triple y tercera en lanzamiento de peso, y Alba Gómez fue cuarta en triple salto. Y por último, los juveniles, hasta este año las pruebas escolares solo eran hasta cadete, este año han admitido a los juveniles porque como el año pasado no pudieron competir con el tema de la pandemia, cuando empezaron las competiciones al aire libre en marzo, se suspendió todo, pues les han dado la opción, y la verdad es que eso ha sido un punto importante porque al llegar a la edad de 16, 17 años o destacas y ya solo puedes competir en las competiciones regionales, si no puedes ir a las competiciones provinciales, pues los chicos se desaniman y más o menos pues lo dejan, entonces pues es un punto que puedan estar dos años más competiendo en las competiciones locales, fogueándose y el que destaca pues también puede ir a las competiciones regionales. Pues aquí participaron Marco Gutiérrez que fue primero en triple y en peso, Alejandro Becerro primera en 10x10 y segundo en triple y en peso, y en chicas Celia Plaza fue primera en triple y en peso. Así que pues la verdad es que fue los medinenses estuvieron ahí en todos los podios y casi en todas las competiciones estuvimos entre el primer, segundo y tercero a varios componentes y la verdad es que lo pasaron muy bien porque además fue una mañana muy amena, distendido, no es con la rigidez de las pruebas de la federación que es todo horarios pum, pum, pum y no te puedes desmarcar nada y la verdad es que muy bien. Eso fue en Tordesillas y ya lo último que conocemos es Campeonato de Castilla y León Catete. Aquí ha habido solamente que ver con un representante. Sí, para perder los campeonatos regionales hace falta marcas mínimas y este año como apenas hemos podido competir y pues casi no tenemos a gente con marca mínima. Por ejemplo, este sábado vamos a hacer un control en Valladolid al que irán un montón de atletas que es donde se consiguen las marcas mínimas porque luego los campeonatos regionales a lo mejor van los 10 o 12 mejores de Castilla y León no dejan ir a más. Pues en este caso fue en la pista cubierta de Salamanca la única pista cubierta que tenemos en Castilla y León y se desplazó María de Castro que es polivalente igual que hace jabalina y participó en la prueba de 600 metros y quedó sexta. No está tan fina como el año pasado incluso el año pasado que era de primer año hacía casi mejores marcas pero bueno pues ahí está consiguió tener la mínima y bueno pues consiguió quedar en la sexta que es una buena posición. Y ahora la siguiente prueba ya digamos oficial la parte de lo que nos espera este fin de semana que es la siguiente competición para cuándo. La siguiente competición que vamos a tener es la segunda de atletismo divertido que organiza la diputación que será el día 13 en Cigales lo mismo pues la haremos al aire libre y en esta pues igual tienen que hacer tres pruebas todos tienen que hacer tres pruebas en este caso van a pasar en verde es una prueba de velocidad es 30 metros vallitas es una carrera de 30 metros de ida y 30 de vuelta con unas vallas pequeñitas en medio pues para que vayan practicando el salto de vallas la segunda prueba es lanzamiento de jabalina bortes que es una jabalina de goma no una larga que había antes es una de tipo naias de estas que bueno pues aquí tenemos tenemos jóvenes promesas tenemos a Andrea de Castro y Manuel Hidalgo que el año pasado el año pasado hace dos años el año pasado no hubo ya la competición pero hace dos años fueron campeones de Castilla y León de lanzamiento de jabalina bortes o sea que están los tíos ahí muy bien y la tercera prueba pues es un circuito de agilidad y destreza pues con saltos zig zag y un circuito pues a ver quién lo hace menos tiempo y ya finalizamos el mes de marzo o tenemos algo más en marzo en el mes de marzo vamos a tener probablemente una jornada no sé si la veremos a finales de marzo la primera jornada de atletismo en pista al aire libre de los juegos escolares y creemos que será en Valladolid y que sí que se celebrará y luego pues nada nos faltan de hacer los campeonatos de invierno Benjamines y Alevines de Castilla y León pero como solo han dejado participar hasta ahora la federación española los campeonatos que eran clasificatorios para los campeonatos de España y de Benjamines y Alevines no hay campeonatos de España y como había estaba restringida la movilidad entre provincias pues no se ha hecho ningún campeonato ni Benjamines y Alevines entonces no sabemos si la federación va a intentar recuperarlos o los va a dejar y los da por perdidos ¿y cuándo veremos aquí en Medina algún tipo de prueba de atletismo? ¿cuándo? Pues muy complicado porque hemos estado durante varios años teniendo la final de los juegos escolares de atletismo en pista al aire libre pero desde la avería que hemos hablado aquí ya varias veces en la pista y las malas condiciones que estaba y que desapareció la cuerda pues la federación decidió llevarse la Valladolid y creo que va a ser complicado que vuelva a venir aquí si hubieran arreglado que ya parece que estaba previsto arreglar el problema que tiene la pista con el camión aquel que entró que se ha quedado en agua de borrajas pues hubiera presionado un poquito para que la trajeran aquí pero en la situación que está pues que presione me van a decir ahora mismo por ejemplo Santos tú que habitualmente sueles ver las pistas de atletismo ¿qué haría falta por ejemplo un tramo donde está la tribuna a eso habría que que expose todo nuevo o todo lo que es la cuerda entera no, no, no habría que arreglar el tramo de la tribuna que está muy mal por donde se entre y se sale del vestuario ese tramo está muy mal incluso habría que arreglarlo un poco y poner tener una alfombra de tipo de cualquier tipo para que cuando entran y salen los jugadores del fútbol pues no tipo goma es la que había sí tipo goma o como hierba artificial o una cosa así y luego arreglar por supuesto los dos los agujeros que dejó el camión ahí que dejó ahí arrancó un trozo de tartán y eso es lo más importante la cuerda yo sé que tú ahora mismo a lo mejor pues lo desconoces ¿no? pero económicamente ¿qué puede costar eso? una aproximación no pues no tengo ni idea no tengo ni idea pero hombre vale es caro el mantenimiento ahora mismo tenemos la última vez que estuve aquí con vosotros hablamos de la colchoneta de salto de altura tenemos ahí algunos chicos que también hacen salto de altura pues una colchoneta que vale mucho dinero y las chapas que lo cubren que lo que hacen es que no se moje porque si no se estropea pues está destrozada y bueno ya María Jesús me ha dicho que han dado orden porque el ayuntamiento parece ser que tiene mucho trabajo en la soldadura y el mantenimiento y no abarca nada más y que han dado orden a una empresa de aquí para que nos la arreglen que es poner dos hierros soldados porque se han podrido con el estar al aire libre y sujetar las chapas con unos remaches que es que es una es una inversión mínima de 100 o 200 euros para evitar que se estropee una colchoneta que vale mucho dinero entonces la pista no vamos a tener competiciones porque ya ha pasado creo que 20 años o está a punto de pasar entonces habría que pasar una nueva homologación y vamos una homologación hay que invertir mucho dinero para que te la homologuen con lo cual pues bueno nos da su juego para poder entrenar vienen cuando hacíamos la final de los juegos escolares pues por un lado siempre tenerlo todo bastante bien y venían los de otros club de la provincia y de otros y de los colegios que compiten y me decían joder vaya envidia que tenemos que tengáis aquí esto yo le decía pues es verdad yo recuerdo he comentado esto muchas veces nosotros estábamos retransmitiendo los partidos de la gimnástica mediense cuando jugaba la gimnástica mediense en tercera división y aquí venían equipos desde León de la zona de Ponferrada yo recuerdo de Benvibre veían estas instalaciones y decían esto de verdad es lo que estás comentando es una envidia por una población tener estas instalaciones las pistas de tenis el polideportivo el campo de fútbol de hierba natural con la cuerda con todo lo que es el alecismo en fin las piscinas era algo increíble las pistas no se estaban entonces las pistas de tenis cubiertas bueno el caso que era un complejo deportivo pues llamativo y poco a poco vemos como se va deteriorando y como se va perdiendo y yo me imagino que si esos mismos vuelven no iban a hablar tan bien como hablaban de entonces pues no la verdad es que el hacer hacer instalaciones cuesta mucho dinero yo sé que hay que hacer un esfuerzo importante en los ayuntamientos pero es que aquí no consiste en hacer cosas aquí hay que hacer cosas y mantenerlas porque si hacemos una cosa que nos gastamos mucho dinero y luego no invertimos anualmente en mantenerla entonces que pasa pues que con la llegada de la crisis esta del año 2010 2012 pues se empezó a quitar y que se quitó lo primero fue el mantenimiento de todo eso ha dado lugar pues a que la piscina esté cerrada que las pistas estén en malas condiciones pues porque cosas que cuesta poco arreglarlo y si poco a poco se va arreglando no cuesta mucho pero si se va dejando se va dejando al final que pasa que el montante a invertir es mucho dinero y ya se abandona del todo entonces ese es el problema pasa igual por ejemplo con las torres del alumbrado hay unas torres que al principio cuando se inauguró el campo donaron la luz yo para mí siempre le había faltado un poco de luz sobre todo en cuestión de imágenes de televisión el córner como que le falta un poco de luz pero bueno era ideal para poder jugar se han ido perdiendo focos y le robaron no sé cuántos metros de cable de cobre y se va deteriorando y no se van arreglando se van poniendo parches al final pues cuando quieres hacer una inversión o cuando quieres utilizarlo la inversión es enorme y ya pues dice mira pues casi lo dejamos si es que pasa eso que no se invierte poco a poco y luego al final cuando uno ve que tiene que arreglar y llega a gastar mucho la iluminación las torres tienen cada una cuatro focos pequeños arriba que son cuatro focos que con eso serviría de entrenamiento y gastaría poco dinero y eso robaron los cables y se quitó entonces ahora tienen un dispositivo yo como voy todos voy tres o cuatro días a la semana de entrenamiento y se encienden en cada torre los focos que tú quieras los focos se los gastan muchísimo y yo la verdad es que teníamos cinco focos por torre hablé con María Jesús la mandé un correo la dije creo que porque me dijo Manuel un empleado de allí me dijo las torres se pueden graduar ¿qué focos quieres que se encienda? dije déjame tres en cada torre y veo que son suficientes incluso para mí con dos probablemente tendría ya en fútbol ya no porque ya empieza a haber sombras y tal nosotros como usamos solo el tramo de la pista pero claro pues eso un día y otro y otro y otro se ahorra mucho dinero pero la verdad es que hicieron una auditoría en la anterior corporación y nos invitaron allí para que expusiéramos ideas y bueno pero al final pues va cambiando las cosas y se va quedando todo ahí en agua de borrajas pero lo más importante es que si haces algo cuentes con su mantenimiento porque si no se mantiene al final se echa a perder y lo que decíamos una cosa que cuesta arreglarla poco dinero lo dejas luego se rompe otra y al final cuando vas a arreglarlo dicen esto es imposible esto es inviable entonces creo que tenemos muchas instalaciones y ahora no están las mejores condiciones que podrían estar pero es porque un año y otro y otro pues se va pasando y se van detener hay que ver con qué alegría los políticos nos invitan cuando se inauguran las cosas entonces no falta detalle yo recuerdo cuando las pistas de atletismo yo veía y digo bueno aquí hay una pértiga en Medina y aquí la pértiga el salto de altura en fin todo lo que lo que conlleva pues para practicar atletismo todas las modalidades y aquí en Medina bueno pues casi casi no se han utilizado pero yo me acuerdo que estaba todo 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 perfecto no no entras al almacén de las pistas y nosotros por ejemplo tenemos todas las vallas que usamos de entrenamiento son vallas de entrenamiento hay vallas de competición que no han salido del almacén no han salido porque no se ha competido oficialmente en carreras de vallas pero tiene su equipamiento la pértiga se tuvo que quitar porque igual la base se estropeó y se guardó porque si no al final las colchonetas se pudren la jaula de lanzamiento de disco de martillo pues es una jaula que es obligatoria porque a un señor se le escapa el martillo que pesa siete kilos doscientos y le das en la cabeza a otro y entonces solo hay un hueco ahí pero claro eso se deteriora con el tiempo y es red estamos hablando de las pistas de atletismo que eso es nunca se ha llegado a utilizar y se compró y eso vale un dinero lo que pasa que creo que hemos comentado a otras ocasiones que a lo mejor todo va incluido en el lote la pista completa vale tanto dinero correcto la pista y te la hace una empresa que te la equipa completa están las jabalinas las pértigas todo todo el equipamiento discos pesos todo a lo mejor eso vale un dinero y sin eso pues casi vale lo mismo entonces bueno pues mira pues que vaya todo pues si cuando se hace un evento pues se hace para tenerlo homologado y que puedas utilizarlo lo que pasa pues que luego pues no se ha utilizado oye estamos hablando del club de atletismo categorías inferiores los mayores están practicando algún tipo de deporte o están ahí esperando que haga bueno que cambie la temperatura y cambien las circunstancias para poder competir porque yo creo que no van prácticamente a ningún sitio pues es que los mayores los mayores compiten no compiten a nivel federativo competen a nivel popular y ahora mismo pues está parado porque no hay ni una sola carrera entonces está muy parado están tienen un hacen gimnasia que es que la verdad es que está muy demandado y son un grupo muy numeroso pero quieren volver a empezar yo he hablado con ellos la semana pasada precisamente están como locos por empezar pero es que no se puede no se puede reunir gente que no esté federada no se puede reunir más de cuatro personas hacer deporte y en la calle entonces pues es inviable entonces hasta que no cambien las circunstancias no se van a poder reunir salen a se juntan a correr salen los domingos y salen muchos días por la tarde en grupitos pequeños y bueno pues siguen ahí entrenando y esperando a ver si si se puede organizar algo y y competir en algo porque es que la competición popular está totalmente parada solo se hace competición federada y bueno pues ahora ya dejan movilidad entre provincias pero antes la movilidad era para competiciones clasificatorias para el campeonato de España y con autorización de la federación que te mandaba pues un salvo conducto para que se pudieran desplazar los atletas vaya un destrozo al deporte que ha hecho el virus un destrozo ciclismo hablo de Medina el resto de ciudades yo no sé como ahora pero Medina en el campo me imagino que igual ciclismo parado atletismo me está comentando prácticamente pues parado en el fútbol ahí lo tenemos también sí sí esto los deportes de contacto nada porque ni han empezado y creo que según sigue esto tampoco se van a perder otra temporada nosotros por lo menos podemos entrenar y podemos competir no como nos gustaría pero bueno podemos ahí estamos que vamos sin público los padres no pueden entrar a cada competición que vamos pues tenemos que ir los entrenadores y el delegado y no entrar nadie más y bueno pero los chicos pues están deseando competir igual que me imagino que los del fútbol que creo que van a empezar a entrenar ya aunque sea sin balón solo físico pero claro es que hay que hacer algo no se puede estar tanto tiempo parado y sin competir pues se va a notar mucho porque este año me da a mí que que excepto las competiciones profesionales lo demás nada en Madrid y otras comunidades están jugando juegan con mascarilla y no hay muchos problemas no se aquí la Junta de Castilla y León la verdad es que creo que yo hablé con el diputado de deportes de la diputación y me dijo que los deportes de contacto que preveían que ni se iban a comenzar yo sinceramente no se como se puede llevar a cabo el pertecar un deporte con mascarilla porque el atletismo yo me imagino que es muy difícil el tenis el fútbol con mascarilla es complicado si nos cuesta nosotros dos ahora mismo estar aquí conversando con la mascarilla pues imagínate una pequeña carrera no se puede en atletismo se puede quitar la mascarilla el juez de salida cuando llegas tú calientas tienes que estar siempre con mascarilla y cuando llegas a la salida y te colocan en la salida el juez de salida antes de dar la salida dice quítense la mascarilla cada uno se quita la mascarilla se la pone o se la guarda a sus puestos listos pum disparo se hace la carrera y según entras en meta no puedes dejar la mascarilla ahora y según entras en meta ya te la tienes que volver a colocar hay veces que llegas y que llegas ahí pues muy fatigado y dicen ponte la mascarilla vamos a ver no sé si has visto que ha habido los campeonatos de España y que en cuanto estos días lo han estado echando por teleporte y en cuanto pasaba un empleado allí con una cajita de mascarilla para que cogiera el atleta 1 y se la pusiera pero bueno no hay otra alternativa a lo mejor por ejemplo en atletismo dices bueno en una carrera de 100 metros pues no llegas ni al minuto sin mascarilla puesta pero en fútbol te toca estar 90 minutos con una mascarilla puesta no acabas es que no se puede yo creo que no es mejor casi no jugar que jugar así pues Santos está dependiente de lo que pasa con el atletismo con las categorías inferiores para que de vez en cuando vengas y nos pongas al día cuando queráis ya sabéis que estoy a vuestra disposición muchas gracias nada a vosotros